Bueno, muchas gracias por todo el afecto, por la bienvenida para este joven realmente brillante que tiene solo 35 años, que fue diploma de honor de la Universidad de Buenos Aires pero más allá de su capacidad intelectual, demostró una tremenda capacidad de gestión al frente del ANSES en donde generó instrumentos y soluciones a todos los sectores sociales de la Argentina y a todas las edades y además de su capacidad intelectual y su capacidad de gestión no deja hogar un minte por visitar, es un gran compañero peronista que es nuestro querido compañero Diego Bossio Diego conjuga y sintetiza lo que hay que tener para saber gobernar que es formación popular, sensibilidad popular, capacidad intelectual eficiencia en la gestión y honestidad moral y tiene además, lo más importante, tiene capacidad de soñar tiene capacidad de generar utopía porque si uno no tiene utopía y no tiene sueño, no tiene destino a todos los que trabajaron, muchas gracias a Julio, a nuestro querido Ministro de Justicia pero voy a contar lo que viví hoy a la mañana y hoy leí una editorial del diario La Nación que decía que yo como director ejecutivo de ANSES había saqueado el ANSES y había enterrado el sueño de miles y de futuros jubilados yo le quiero contestar con todas las letras hace años atrás, cuando administraban el ahorro de los trabajadores las AFJP se callaban, preferían silenciar, preferían ocultar preferían no mostrar una realidad que nos dolió mucho a los argentinos no fue gratuito para la Argentina el cierre de los ferrocarriles no fue gratuito para la Argentina el desguace del Estado no fue gratuito para los argentinos la privatización de YPF y no fue gratuito para los argentinos la privatización del sistema de seguridad social ahora bien, no escuché ni una letra, ni vi una sola palabra acerca del saqueo de las AFJP hacia el pueblo argentino no escuché ningún comentario de las sumotas comisiones que iban a los gerentes de aquellos bancos que administraban el ahorro de los argentinos no escuché ninguna mención al dolor de ese abuelo que trabajó toda su vida y cuando llegó a los 60 años que la Argentina le dio la espalda no podía jubilarse por eso, la primera reflexión que tengo para compartir con ustedes tenemos que cuidar y seguir luchando por lo que hemos cuidado porque les molesta a la Argentina de la inclusión les molesta a la Argentina de las computadoras en las aulas les molesta a la Argentina de las casas y de propiedad les molesta a la Argentina para todos tienen una Argentina para pocos y para privilegiados y para eso es necesario no solo tener una clara posición sino fundamentalmente clara nuestra bandera y eso es lo que venimos a hacer a la provincia de Buenos Aires para eso se necesita más y mejor política pero fundamentalmente políticos que tengan sensibilidad y militancia para conquistar los corazones de los bonaerenses no se pueden hacer las cosas sin amor el amor es lo que moviliza un pueblo el amor es lo que moviliza a los dirigentes las cosas hay que amarlas y hay que quererlas uno no puede dar lo que no tiene y les puedo asegurar que el equipo de la Presidenta de la Nación desde la Presidenta hasta su último funcionario está lleno de amor para darle al pueblo lo que hay que darle cierra este acto el director ejecutivo de ANSES Diego Ocio